Hola, buenas. Acabo de terminar una ceremonia muy emocionante. Su Santidad el Papa Francisco se reunió con las fuerzas militares y de policía y con quienes trabajamos en el sector defensa para dar las gracias. Ese sentimiento de gratitud nos llena de alegría, nos llena de orgullo, nos llena también de satisfacción por el deber cumplido de unas fuerzas que son victoriosas y al mismo tiempo generosas en la paz. Gracias a su Santidad Francisco y gracias por supuesto a nuestras fuerzas. Culmina así uno de los contactos más importantes para nuestras fuerzas entre el líder de la Iglesia Católica y líder espiritual muy importante de la humanidad y unas fuerzas armadas de Colombia que se sienten orgullosas de su patria. Gracias, nos vemos la semana entrante. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor le pido que recen por mí y no se olviden. Gracias. 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 Gracias.